Dicen que nos paremos frente al sol y las sombras quedarán detrás. Dejemos de ver el problema como un problema en la montaña y comencemoslo a ver como una situación que tiene su uso. Estamos dentro del agua con ese animal, no podemos salirnos, entonces tenemos que aprender a convivir con él y dar lo mejor de nosotros conviviendo con este animal, pero si estamos bien preparados, creen que vamos a nuestra convivencia con este poder y lo va a ser mucho mejor de lo que esperábamos y le vamos a sacar el mayor provecho. Es lo que quieres, no es lo que quieres en un mes, que quieres en cinco años, que quieres en cinco años, si queremos que los resultados sean extraordinarios, vamos a tener que hacer las cosas como nunca en la vida las habíamos hecho. No salgamos bien librados de la interacción de este cocodrilo, hagamos que la interacción con este cocodrilo sea algo fantástico, sea algo maravilloso.